hola amigos y vamos a hablar en esta ocasión de la banda blasfeme esta banda una de mis favoritas banda es la iniciadora del movimiento war metal porque tienen una originalidad y una brutalidad impresionante yo tuve la suerte de verlos cuando vinieron la única vez que venido a chile y fue impresionante estar y estaba a dos metros del de todos los integrantes en un recinto de pajarito que se hizo el recital de blasfeme que fue una locura sin una especie como de capilla así y como bien así como como poca gente o sea no por gente sea como muy como privado así como que uno tenía acceso a verlos más de cerca sino impresionante las fernas una banda totalmente atípica y blasfema así como bizarra así sonido que tienen es una cosa que es como pura pura potencia y puro usan pintura unas como 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 unas cuestiones como de de punta así como unos cinturones con bala unas máscaras antigas es como bien loco ha sido espectáculo buenísimo estos canadienses blasfeme banda de canadá de la parte de british columbia de cerca de vancouver bornaby empezaron que bueno esta banda tiene este álbum que es del año 90 fallen angel of doom me acuerdo la primera vez que yo lo escuché cuando está en el colegio y era bastante blasfemo para ese tiempo así como que no se entendía mucho porque era de era como bien innovadora hace un sonido muy muy oscuro los integrantes son el baterista se llama 3 black herds of damnation and impurity el guitarrista la guitarra líder se llama color of the storm que hace los efectos también el que llama las tinieblas tormenta y el vocalista es el nocturnal great desecrater and black queens que es este gordo y es como bien loco así como canta impresionante y después viene la otra guitarra que este tradicional sodomizer of the goddess of perversity que son unos nombres bastante locos yo tenía el vinilo de fallen angel en la versión roja lo tuve y lo tiene una bueno se lo defendió un amigo y ahora quiero recuperar bueno ya estamos viendo qué pasa porque está difícil conseguirlo son cosas de culto sello will racks difícil y bueno era era un sonido increíble esta banda como digo tiene algunos trabajos como el otro disco bueno él tiene dos que salieron juntos o sea salió el perdón salió el fallen angel of doom 90 bueno antes estaba el blog cupón de altar que es un demo que tiene que también es bueno que es como como que hay algunos temas que salen en el fallen angel of doom y después viene el gods of war que tiene más temas que es del 93 que los dos los dos son buenísimos o sea es hasta como toda la discografía porque después sacaron como uno en vivo que se llama live ritual friday detroit de 13 después hicieron un split en brasil después de forma brasil pero esto ya del 2015 ya como que se perdieron entre el 93 entre el 93 y el 2001 vinieron a sacar se perdieron varios años la banda y reapareció el 2001 y ahí hicieron una gira en brasil el 2015 incluso el el vocalista y tiene un proyecto paralelo que es de una banda que se llama blas plasma plasma what christ que es una banda donde son dos brasileños dos canadienses y que ya sacaron su un demo y su primera algo que se llama bastardizing the purity que es del 2020 que es una banda que armó aquí entre brasileños y canadienses con el vocalista de blasfemia es algo actual que también se escucha la voz en el estilo blasfemia pero con otras variaciones es un proyecto que están haciendo ahora como que yo nuevamente están activos tuvieron que tuvieron después de esos dos aclamados álbumes estuvieron desaparecido harto tiempo o sea y de ahí volvieron así que banda de culto un sonido que tienen war metal primera alguna duración y considera uno de los discos más influyentes del war metal war black metal o metal negro en este caso y dicen decían en revistas que era más pesado que todos los bosques canadá cayendo sobre todo de los bosques claro en ese tiempo era como muy impresionante el sonido y bueno los nombres son viento del dios negro es el windows de black gods después viene fallen angel of doom que significa como ángel caído de la maldición una cosa así y después bueno hay un tema también que es el dios de la perversidad que también es buenísimo y bueno son todos como la misma onda así como todo como una onda rajadísimo y con unos platillos siempre son el platillo y entre medio la voz como como borrosa así como una voz como bien bien rápida así bien inentendible la voz del vocalista del este vocalista que es como es como muy especial así que es como de los de los mejores vocalistas para mí de war metal en un estilo único así que tiene blasfeme a mí me encanta tiene como una imagen así como que superan a muchas bandas o sea como como un estilo totalmente como bizarro así como esta banda así a mí hay gente que no lo había escuchado mucho y otro que son fanáticos de mí me encanta estaban no se tiene una cosa especial porque 11 bandas de canadá de black metal o sea no 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 había habido mucho no 11 se conocían mucho pero está en la que la que más destaca o sea que creo toda una tendencia de war metal y claro hay bandas también como un estilo parecido como como que son de europa pero éste son únicas o sea no no hay nada igual tratan de imitarlos pero no hay no hay nada con war metal no conozco otra banda igual a blasfeme es como una banda la banda única en su estilo así así que este disco es espectacular y bastante limitado con color rojo el vinilo bueno cuando yo los bien vivo fue una cosa pero impresionante empezaron a tocar y como que todos quedaron locos hace un sonido pero como una pared de sonido así las voces oscuras una locura total o sea y de repente como que se siente como una pared de sonido de repente unos riffs entre medio así como que como que van cambiando van así variando la música algunos riffs como bien bien pegajoso y le da toda una onda así como como lo como loco así en 1984 empezaron estos tipos los primeros días los miembros de la banda establecieron reputación de violencia también y actividades criminales en consecuencia la mayoría de ellos tenían periodo de prisión y problemas con la ley violencia se extendió a su actuación en vivo con frecuentes peleas que la música es muy locas y bueno gracias a dios cuando cuando yo los vino hubo ningún problema pero parece que tienen un pasado medio turbio la violencia también se extendió su actuación en vivo con frecuentes peleas y derragamiento de sangre tanto en el escenario como en la multitud blancs queens dejó la banda durante los primeros días del fuck christ tour del 93 después de problemas con el bajista es necroslicia durante el resto de la gira y reemplazó la cuena en las voces principales la blasfemi se separó poco después de la gira de fox christ pero se reformó en el 99 incluye la formación original claro ahí tuvieron algunos problemas porque eran muy locos son tipos muy locos como parecen como unos convictos ahí que están ahí tocando y haciendo como pura pura maldad este grupo pura maldad puro pura locura una opinión que no sé cómo explicarlo con los vídeos que es loco así que esto que es esto que estaban una locura así de grupo una totalmente blasfemo así por ahí tengo la entrada guardada bueno vamos a un análisis de los temas blasfemi falen y el opdum empieza con windows de black gods que empieza con un intro un sonido al revés sinfonía de vociferaciones sonidos curvos invertidas y aquí está presente como que todo es como al revés viento oscuro y ahí empieza a fan en el opdum con un sonido saturado así con una vociferación que no se entiende como oscura golpe batería enérgico un platillo siempre los platillos muy muy pendientes ritmo oscuro disonante full percusión gruñido una full vociferación platillo golpe batería gruñido platillo en un agujerito unas voces increíbles borras posa y de repente unas partes como más lenta y unos ritmos arrastrados percusión cambio percusión intensa en trincado vociferación eso responsante con platillo cultural al final dice preparing for the ceremonial rights y termina no sabe que escucharlo en la maravilla pues viene holding on evil vengeance ritmo intenso percusión blasfemi grito cultural ahí las voces impresionantes impresionantes percusión mucha percusión platillo siempre el platillo presente golpe batería voz oscura aceleración platillo golpe batería riff raro solo disonante golpe de intenso siempre se siente esa vez ese golpeteo pesado así la voz cultural del golpeteo intrincado golpe batería gruñido ritmo intenso y en fin darkness prevails ahí están como pegados los temas un sonido oscuro así voz al revés sonidos sintetizadores percusión como es como una especie como como bejeri así como los finlandeses tienen una onda parecida blasfemi diría una onda parecida pero son dos bandas distintas pero como una cosa así que es pura percusión voces agónicas e intenso golpe batería con nicolas ritmo sonante golpe de voz oscura platillo siempre los platillos así se siente como una cosa así como que va marcando todos los temas percusión la voz venenosa así agónica recital tambores batería cambio ríe es solo distorsionado agónico grito rostra este álbum es cortito sea dura menos de media hora el el fallen angel of doom es un álbum bastante corto pero entretenido perdón 30 minutos bueno que si sumamos los intros 30 minutos justo después viene desecration que un grito full percusión como arrastrado el grito así resonante retación demoníaca percusión los platillos todo el rato la batería enérgica percusión agónico a voz de demonios grito 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 gr a unos gritos así como oscuros, trémolo, percusión, batería, blasting, ritual y un grito al final. Viene Weltering Blood, golpes de batería enérgicos también, principio RIP intensa, Warcraft Transform, percusión, Black Metal, platillos, vociferaciones, platillos siempre, full velocidad todo el rato, batería, enérgico, platillos, como aquí siempre te va marcando. RIP, heavy, hay unas partes como heavy, solo, intrincado, macha, que es intenso, batería, percusión, franceo, vociferación y al final dice Annihilation Weltering Blood. Y Demoniac que después viene, RIP intenso, cameo full percusión, platillos, velocidad, cultural, platillos, gruñeo, voz demoníaca, intensa, voz arrastrada, blasfem, la voz rasposa, RIP disonante, platillos, son todos los temas como parecidos, solo intrincados, full platillo intenso. Este es el mejor tema, el God, God is of Perversity, que tiene como un intro con sonido intenso, saturado y sintetizador, con eco. Y después viene un RIP potente, épico, percusión, como un Goni, RIP punzante, cambio, golpe de aceleración, cambio, percusión, una voz así rasposa, así de loco, full guitarra, platillo, demoníaco. Vuelve con nuevo RIP, nuevo RIP espectacular, así. Sigue grito, punzante, percusión, solo intrincado, disonancia, voz rasposa, velocidad, RIP pavor épico, continúa al fin. Y el último es de Desolate One, que es el otro, que es con RIP power, platillo, grito, de nuevo, el mismo estilo, golpe de intenso, platillo, full percusión, platillo, batería, voces oscuras, cambio, ritmo, más lento, más melódico, percusión, voz oscura, ahí dice, Bleeding soul from desolation, waking impurities. Hay un solo agónico intenso con percusión, vociferación, y tambores, y un gruñido, y fin. Y el otro, que son unos sonidos como el sintetizador, un zumbido, y termina. Y ese sería el álbum, o sea, un poquito más de 30 minutos, álbum de culto, que bastante aclamado, o sea, de uno de los mejores cosas, nadie puede, yo no sé, hay gente que no entiende el war metal, a lo mejor no le va a gustar, pero toda la gente que entiende el black metal, el war metal, lo tienes que gustar. Este álbum, o sea, es una cosa, pero, si buscas algo brutal, así como, una cosa como impresionante, Black Femmy. Black Femmy es una de las bandas líderes del war metal, y del black metal, es como una cosa así como oscura, así como que genera una sensación como de, de muerte, así de lo, de como de, no sé, es una cosa indescriptible, o sea, para mí, yo lo he tenido en cassette, en vinilo, en CD, he tenido el otro, el otro, el Gods of War, también lo tenía, lo en vivo, todos suenan bien, y tuve la suerte de verlo, o sea, en vivo, o sea, y, 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 verlo ahí como está, lo, cuando aparecieron, yo no lo podía creer, o sea, una cosa, pero impresionante, el, el bajista, que, en una serie, está visto, bajista, uno se usa una máscara como de, de gas, y el otro que toca la guitarra, y el vocalista, es como un showman, así todo el rato, así como que agarra el micrófono, y está todo el rato, y así como, y loco, así como que, y con una velocidad impresionante, y unos, unos gritos, y unos como, no sé, no sabía como qué más decir, pero, impresionante, Black Femi, una de las bandas más originales, para mí, del Black Metal, que no le copia a nadie, o sea, no veo, ni un grupo que sea como Black Femi, así que, 100% recomendado, y, bueno, consíganse Black Femi, que estén bien, hasta luego.